Mi recomendación es que todos le apostemos a tratar de ver de qué manera se documenta y se coadyuva a que sea declarado nulo el contrato para poder tener la mesa limpia. La nulidad del contrato no le corresponde al Congreso de la República, le corresponde a lo mismo judicial, pero ahí no puede haber interferencia de poderes. Yo creería que cuando hablo yo de luchar es documentar al máximo esta solicitud que se hace ante el órgano competente para que pueda tener todos los elementos necesarios y que pueda declararse una nulidad del contrato para poder tener la mesa limpia, que ya no haya ninguna negociación que impida poder hacer una propuesta diferente a lo que hoy existe. Gracias por ver el video.